Seguimos con el curso de Ansible. Esta vez ya hemos realizado el proceso de creación de un contenedor LXT, hemos instalado Docker dentro de la máquina con Ansible y ahora lo que tenemos que empezar a hacer son despliegues. Entonces lo que vamos a ver en este ejemplo que os voy a mostrar ahora es cómo realizar un despliegue de un servidor en Jinx utilizando Docker directamente en un servidor con Ansible. ¿Vale? Entonces os comento un poquito cómo tenemos el entorno montado. Entonces tenemos esta máquina virtual que es donde tenemos todo esto instalado que es Tower, es esta Tower que estáis viendo aquí y lo que hacemos a partir de aquí sería realizar el despliegue. ¿Qué tenemos aquí? Fijaos, ¿vale? Tengo el fichero de configuración de Ansible como siempre, tengo el fichero de inventario y tengo un fichero de tarea que nos va a realizar ese despliegue. Fijaos, ¿vale? Si yo hago el cat en el Ansible CCG, fijaos que tira por defecto del inventor IDNS, ¿vale? Si hago el cat del inventor IDNS, veis que tiro aquí que Docker, el grupo Docker corresponde al equipo U3, que es el que nosotros hemos configurado. Está perfecto, ¿vale? ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues vamos a hacerle un cat directamente dentro de las tareas al Docker deploy.yml, ¿vale? Y fijaos lo que nos encontramos, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es el módulo que os había dicho, ¿vale? Y la instalación y la configuración del módulo. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, lo que hacemos es el proceso de, primero, asegurarnos que en la máquina tenemos instalado y configurado Docker. A partir de aquí, evidentemente, tenemos que realizar la descarga de esa pull image, ¿no? Es decir, de la imagen que necesitamos de Nginx. Creamos el volumen y todo lo demás, ¿vale? Os recuerdo, si os había olvidado en algún momento, ¿vale? Vamos a volver a traer aquí la presentación. Que para que todo esto nos funcione correctamente, debíamos de hacer el proceso de instalación y de configuración de el Ansible Galaxy Community Docker, ¿vale? Este comando lo vais a tener que ejecutar siempre, antes de ejecutar cualquier cosilla de ese estilo. Vale, en este caso veis que yo ya lo tengo ya previamente instalado, o sea, que me dice que no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería? Vale, pues lo que tengo que hacer es ejecutar ese playbook que os decía antes. Vamos a volver a ponerlo otra vez para que no se nos olvide. Vale, sería docker deploy.yml. Y os digo, ¿vale? Aquí realizaremos el proceso de instalación de pipdocker, ¿vale? Entonces, entre el módulo de docker de pip y el Ansible Galaxy, tenemos todo lo necesario para realizar todas las tareas que necesitamos. El siguiente punto a partir de aquí sería realizar el proceso de descarga de la imagen de Nginx, última versión que tenemos configurada aquí. El siguiente paso sería crear un volumen, para que veáis que también podemos crear volúmenes. Y luego ya a partir de aquí realizar el despliegue de ese contenedor. ¿Cómo? Pues utilizando docker container, como estáis viendo aquí, indicando la imagen que quiero utilizar, el nombre que le quiero dar al contenedor, diciendo que quiero que esté arrancado y que esté, que si se reinicia se vuelva a llegar a arrancar, arrancando en el puerto 80, como estáis viendo aquí, y luego si os dais cuenta, con un volumen que sería el mismo volumen que nosotros hemos creado con anterioridad, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es simplemente decirle a Ansible que nos lo haga, ¿vale? Ansible playbook, ¿vale? Y directamente aquí le vamos a decir que tire de task, docker, deploy, punto yamn, ¿vale? Le pasamos la password, como siempre, porque tiene que ejecutar, ejecutar, pues si tiene que ejecutar las cosas con un superusuario. Y a partir de aquí lo que estáis viendo es que se ha conectado a la máquina, ha traído los files, ha comprobado que el módulo de Python está instalado, en este caso como yo lo he ejecutado antes, pues ya estaba instalado de serie. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a descargar la imagen que él necesita de engines, es decir, los puntos latest, y va a realizar el despliegue que nosotros tenemos puesto a partir de aquí. Como veis, ha realizado el proceso, perfecto. Si yo hago ssh alumno arroba u3, ¿vale? Y ahora hacemos un docker ps, vemos que efectivamente hay una imagen docker late descolocada, arrancada hasta aquí, bueno, hace 11 segundos, que tiene habilitado el puerto 80, y el contenedor se llama Nginx, o sea que está todo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora tengo que irme a mi máquina virtual, ¿vale? Arrancarme mi Firefox, ¿vale? Y ponerle la dirección IP, que era 192.168.31. Bueno, si no, le pongo aquí u3 y ya está, ¿vale? Pongo http, dos puntos, barro, barro, u3, y vemos que efectivamente está enganchado en nuestro servidor de Nginx y no ha tenido ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos ahora? Pues en el caso contrario, hacer un undeploy, es decir, quitar todo lo que teníamos hecho, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿vale? Si vamos a las tasks y le decimos docker undeploy, ¿vale? Fijaos cómo lo tengo hecho. Tengo, bueno, en este caso sigue comprobando que tengo el docker, porque si no, no es capaz de hacer estas opciones, ¿vale? Lo que dice es que quite el contenedor de docker llamado Nginx, que quite el volumen llamado Nginx HTML Volume, y que por finalmente recargue o destruya la imagen de Nginx que tengo aquí colocado, ¿no? La última versión de Nginx, de estado absent, ¿no? Entonces, si ejecutamos ahora esto con el ansible playbook, y le digo que tire del task, eso es, ¿vale? Barra, eso es. Task y le digo docker undeploy, debería hacer el proceso contrario, ¿vale? Es decir, realizar el proceso de desinstalación de todo, es decir, daría de baja el contenedor, da de baja el volumen y da de baja la imagen. ¿Vale? Entonces, ahora si yo otra vez vuelvo a entrar otra vez al sistema, ¿vale? Y hago un docker ps, vería que efectivamente no hay ningún contenedor, si digo images, solamente me encontraría, bueno, en este caso el hello world, que es lo que he hecho antes para comprobar que está todo correcto, y en el caso de los volúmenes no, sería exactamente lo mismo. Entonces, si os dais cuenta en este caso, según lo hemos visto nosotros más o menos hasta ahora, hemos realizado el proceso de instalación y configuración de docker, y luego a partir de aquí podría arrancar contenedores individuales. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería, que es lo que veremos en el siguiente vídeo, sería realizar un despliegue en base a docker compose. Es decir, que en vez de hacer un despliegue de manera manual, indicando todos los contenedores a mano, pues simplemente con el mismo docker compose que nosotros ya tenemos creado, poder copiarlo directamente al servidor, y luego ya a partir de ahí, realizar el despliegue directamente con docker compose, utilizando el módulo de docker compose. Así que nada, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!